La fecha límite para recibir hasta $1,500 dólares en un estado se acerca y en este video les quiero presentar todos esos detalles. No tan solo eso, también les quiero presentar que es lo que está pasando con la Reserva Federal y también amigos con la situación allá en Ucrania y Rusia. La verdad se está poniendo un poco más seria la situación, la guerra. Les recomiendo no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse y en este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques de estímulo económico, noticias sobre la economía, bienes y raíces. Si les gustan estos temas, suscríbanse en este momento, déjenme un gran like, nos ayuda muchísimo. Antes de nada, por favor comenten abajo. Si ustedes, amigos, en este momento ya hicieron sus impuestos, díganme en los comentarios y si ya les llegó, también díganme en los comentarios porque tengo muchísima curiosidad. Y bueno, vamos de cito a todos estos temas. Hay muchos temas que quiero presentar el día de hoy, amigos, empezando con esto que es muy, muy importante que ustedes sepan. Todos sabemos, amigos, que la inflación nos llegó y fue algo muy, muy fuerte. De hecho, nomás para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Cuando Estados Unidos empezó a imprimir, 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 imprimir tanto dinero durante la pandemia, cuando estaba Donald Trump y ahora Joe Biden, la Reserva Federal básicamente les dio la luz verde, impriman todo dinero que ustedes quieran, repártenlo a donde ustedes quieran, la inflación no va a estar alta. En aquel entonces la inflación estaba más o menos 3%, 2 al 3% y la Reserva Federal básicamente había dicho que si hubiera un aumento de la inflación, iba a ser algo mínimo, iba a ser pasajero, iba a subir y iba a bajar. Obviamente eso no pasó, les falló completamente a los expertos y por eso estamos aquí con todo bien, bien caro. Y los pasos que tomó la Reserva Federal desde aquel punto hasta este momento es aumentar las tasas de intereses para enfriar la economía, para enfriar el dinero que esté circulando, para que haya más dinero básicamente con las personas y no lo estén malgastando, que es básicamente lo que estaba causando que subieran los precios. ¿Por qué? Porque si las personas tienen dinero de más para gastar, se agotan las cosas y los precios aumentan y ese fue el problema. Sabemos que técnicamente en este aumento la inflación sí está más o menos en el 6.5%, subió un poquito hace dos semanas. El día de hoy la Reserva Federal tuvo amigos una junta muy muy importante y dicen lo siguiente, los funcionarios de la Reserva Federal en su reunión más reciente indicaron que hay señales de que la inflación está bajando. Y tiene razón, lo máximo que vimos la inflación fue 9.1, 9.2%, en este momento estamos más o menos al 6.5%, ¿ok? Dicen que, pero no lo suficiente como para contrarrestar la necesidad de más aumentos en las tasas de intereses, según mostraron las actas de reunión publicadas el miércoles, mientras que el 31 de enero a febrero la primera reunión concluyó con un aumento de tasas más pequeños en la mayoría de los implementos desde los principios de 2022. Hay que recordar la tasa de básicamente intereses empezaba a aumentar los últimos meses, 6 meses, 8 meses, por casi .75 puntos. En este momento la Reserva Federal vio como que ya es mucho seguir aumentando las tasas de intereses y lo aumentaron .25 y luego llegó el reporte que subió la inflación. Entonces amigos, yo me imagino que la Reserva Federal, saben que se equivocaron, hubieran mantenido aumentando las tasas de intereses por .75 puntos, por lo menos de aquí hasta junio y debo ver cómo se pone la situación. Pero en este momento el objetivo de la Reserva Federal es el 2%. Entonces, en consecuencia, la Reserva Federal aprobó un aumento de tasas de .25 puntos. Ese fue el aumento más pequeño desde el primer ciclo de ajustes desde marzo de 2022, casi un año. La medida llevó a la tasa de fondos federales a un rango objetivo de 4.5, a 4.75%, pero las actas decían que el ritmo reducido vino con un alto nivel de preocupación, que la inflación seguirá siendo una amenaza y tienen mucha razón. Entonces amigos, esto amigos, yo sé que a lo mejor en los próximos días posiblemente afecte la bolsa de valores, afecte mucho, porque esto amigos, la verdad, yo sé que muchas personas no lo van a poner mucha atención, pero es importante amigos que ustedes sepan esto. Todo lo que les estoy mencionando en este momento es importante, porque esto amigos, básicamente nos da las noticias que la economía no está tan bien, ¿ok? Yo se los he venido diciendo. Yo sé que los demócratas y Joe Biden te van a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque quieren su voto. Pero amigos, sean objetivos, den un paso hacia atrás y olvídense de que hay demócratas o republicanos y vean cómo está. Y la economía, amigos, no está tan buena. Fíjense, bueno, puedo decir, miles de personas se están siendo despedidas desde muchos sectores de la economía en este momento y compañías fuertes los están despidiendo. Amigos, la economía está no tan buena, aunque no la pinten de otra manera. Pero esto se lo presento, amigos, porque el día de hoy fue una junta muy, muy importante de la Reserva Federal. Dejamos que seguir viendo qué es lo que van a ser las próximas semanas y meses, ¿ok? Pero bueno, continuando. Hablando, amigos, sobre la guerra de Rusia y Ucrania, no me enfoco tanto en las noticias de esto. A lo mejor voy a hacer un segmento en este canal para que sepan también de noticias qué es lo que está pasando. Fíjense lo que dice el presidente de Rusia. Putin dice que sí, o no sé cómo se pronuncia, pero es básicamente el presidente de allá de China. Putin dice que va a visitar a Rusia en medio de las advertencias de Estados Unidos sobre Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que el presidente chino visitará Moscú pocos días después de que Estados Unidos advertiera que Beijing podría aumentar el apoyo a la guerra en Ucrania. Dicen, esperemos al presidente de la República Popular China en Rusia, dijo Putin durante una entrevista, durante una visita del principio diplomático de China. Ok, entonces, amigos, esto es un poco preocupante porque yo siempre se los he mencionado, amigos. Esta guerra que está ocurriendo en aquel lado del mundo no es Ucrania contra Rusia. En verdad, si ven las cosas, es Estados Unidos contra China y Rusia. ¿Por qué? Ucrania, amigos, por lo podemos decir, no tendría que estar ahí defendiendo a los Estados Unidos porque técnicamente Ucrania no es parte de la OTAN o NATO en inglés, como se dice. Pero Estados Unidos se metió para ayudar y está bien, ayúdenos. Pero hay consecuencias, hay muchas consecuencias y ahora no nomás Estados Unidos se está enfrentando a Rusia porque obviamente Estados Unidos se está dando mucho armamento y dinero, billones de dólares a Ucrania. Estados Unidos, amigos, se está metiendo contra Rusia y también contra China. Y de hecho Rusia ya acaba de romper un pacto, creo que fue el de ayer o hace dos días, de que no iban a utilizar bombas nucleares. Entonces, es algo preocupante lo que está pasando en este momento. Se los menciono, amigos, para que vean qué es lo que se está diciendo. Pero bueno, con el tema, uno de los más importantes del día de hoy. Viene siendo, amigos, este estímulo de hasta $1,500 dólares. ¿Y qué es? ¿Qué significa? Actualización de estímulo. Fecha límite para los propietarios o dueños de casas para que soliciten un pago de $1,500 en seis días. ¿Quién califica a qué estado? Escuchen muy bien. Quedan menos de una semana para los propietarios de viviendas de New Jersey que soliciten un programa estatal que les otorgará hasta $1,500 dólares. El programa Comunidades Asequibles de New Jersey para propietarios e inquilinos sigue aceptando solicitudes de propietarios e inquilinos del estado hasta el 28 de febrero, después de lo cual los pagos se van a realizar a partir de fines de la primavera, a lo mejor hasta mayo. Los beneficios de este programa se enviarán a los distendedores mediante depósitos directos o cheques según la división de impuestos de New Jersey. Este es el dinero que regresa directamente a los bolsillos aproximadamente 2 millones de propietarios de viviendas, personas mayores e inquilinos de la clase media y trabajadores de New Jersey, hogares en los que viven más de la mitad de todos nuestros residentes, dijo el gobernador Phil Murphy. Entonces, amigos, el programa de hecho se llama Anchor. Ok, este es el programa, se lo voy a poner en el link en la descripción para que ustedes vean más información sobre esto, para que se les aclare cualquier duda. De hecho, lo pueden poner en español, si no me equivoco. Déjame fijo aquí, aquí, Translate, y le ponen aquí español. ¿Dónde está el español? Spanish. Y ahí está, amigos, toda la información en español si viven en New Jersey. Yo sé que muchos de ustedes me miran de New Jersey, pero aquí les da más información para todos ustedes. Ok, son todas las noticias que les tengo en este video, amigos. Si les ha gustado, suscríbanse, dejen un gran like, nos ayuda muchísimo. Compartan el video, cuídense y nos vemos para el próximo video.